Música No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Y para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber Que al final de este amor Ya no queda nada Y solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé para qué volviste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé para qué volviste No sé para qué volviste No sé para qué volviste Tanto apretar Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvídame vos Qué pena me da saber Que al final de este amor Ya no queda nada Y solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé para mi guitarra Llorando Sincronización Andrea